Hola, ¿qué tal, carnales? Yo soy Jomiel Poxte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Lay's Top. Esta semana vamos a seguir corriendo, pues al parecer todos los lanzamientos que se atrasaron por la pandemia van a llegar en lo que resta del año. Estos siguientes tres meses no van a ser para las carteras ligeras o para la gente que duda más si eres amante de los SVs. Y si quieres que alguno de los siguientes modelos sea el primer SV de tu colección, muy buena suerte. Y para tratar de agarrar una de estas joyas, te recomendamos estar al pendiente de las redes sociales de todas las boutiques de la ciudad, participar en absolutamente todas las dinámicas, porque al final recuerda que participar no cuesta nada. En todo caso, tu nuevo par de tenis. Hoy tenemos uno de los últimos lanzamientos de Nike SV, quienes desde el 2002 han estado juntando conceptos muy cabrones que cuentan una historia. Ejecuciones limpias, clásicas y completamente coleccionables. Y el par que tenemos hoy es justamente eso, una mezcla entre historia y concepto. La tienda de Atlas Skateboards, ubicada en la Bahía de San Francisco, es la encargada para esta colaboración. Y aunque su nombre tal vez no te suene, esta es la segunda vez que lo hacen sobre un dunk. Y la neta es que desde que lo anunciaron, este es uno de mis favoritos de este año. Pero antes de zarpar en este viaje, vamos a hablar un poco de la historia que sirvió como inspiración para este par. La historia de lo que hoy conocemos como Nike comienza en 1964, pero no fue hasta 1972 que empezaron a producir sus primeros pares de tenis. Con el rápido crecimiento de su mercado y al estar en constante desarrollo de nuevos modelos y tecnologías, empezaron casi desde sus inicios a fabricar todo su calzado en Japón. Recuerda que Blue Ribbon Sports empezó como una importadora de calzado japonés. Y al tener ya todos los conectes, decidieron mandar a fabricarlo todo en el país del sol naciente. Para principios de los 80's, toda la fabricación se había movido a Corea del Sur y a Taiwán. Y algunos años después, a Vietnam y China. Esto contesta la pregunta eterna de un montón de bandas. Mis tenis dicen Made in Vietnam, China o Corea. ¿Son originales? Por supuesto. Y justo en uno de estos países asiáticos comienza nuestra historia. De Corea del Sur, salvó el Hansak Harrier, un enorme barco transportador de 176 metros de largo. Y lo hizo con rumbo a Estados Unidos. En las primeras horas del 27 de mayo de 1990, el barco carguero se encontró con una enorme tormenta en la parte norte del Océano Pacífico. Las enormes olas le arrancaron al barco 21 contenedores de acero de 12 metros de largo. Y 5 de ellos estaban llenos de Nikes. Uno de ellos logró hundirse intacto hasta el fondo del océano. Pero los 4 restantes se abrieron y liberaron al mar alrededor de 60 mil pares de tenis. Esto no es algo completamente fuera de lo común. Cientos de barcos pierden algo de su carga en alguna parte de su ruta. En realidad, nadie se enteró del suceso. Hasta un año más tarde, cuando cientos de Nikes empezaron a llenar la costa oeste de los Estados Unidos. Primero en Washington, luego Oregon y después hasta la bahía de San Francisco. San Francisco ha servido como catalizador de un montón de movimientos socioculturales. Desde el inicio del rock psicodélico hasta la expansión y progresión del skateboarding. Un montón de skaters que ahora son considerados como leyendas empezaron patinando algunos de los famosos spots de la bahía. Y más o menos a 20 o 25 minutos de distancia se encuentra la ciudad de San Mateo, donde Mike Menidis y Ryan Moxec fundaron Atlas Skate Shop hace 13 años. Ambos dueños patinan desde que eran pequeños. Y para Moxec, la vida en el mundo de las skate shops comenzó en la legendaria tienda de Deluxe en San Francisco, donde aprendió todo lo que después aplicó a su propia tienda. El objetivo principal de esta es representar fielmente a la comunidad del skate de San Mateo. Tu lema es pasión sobre ganancia. O sea, hacer cosas bien chidas sin importar cuánto es lo que vas a ganar. El nombre de Atlas viene de lo que sus creadores consideran lo que es el skateboarding para un skater. La tabla te puede llevar alrededor del mundo, darle una dirección a tu vida y brindarte un camino para que conozcas a tus amistades, tus gustos y lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Ya sea dando clases de skate a personas de todas las edades, haciendo eventos para la comunidad, sirviendo como una galería de arte o llenando las paredes de puras cosas que a los dueños les agradan. Ni pennies, ni longboards, ni eléctricas. Pura madera y ruedas de poliuretano. Esta no es la primera ocasión que la tienda colabora con una marca de footwear. En el 2015 ya había colaborado con la marca del Swoosh en dos pares de Dunk Loaves. Y tomando como inspiración la fotografía, ofrecían dos historias distintas. Una en gris y negro que representaban a la foto y otro en negro total, representando a las cámaras antiguas de película. Para esta ocasión siguen el camino de contar una historia, tomar un par de tenis y convertir su historia en un concepto completamente nuevo. Y es por eso que hoy traemos desde la tienda de Alive Sur el Nike SB Dunk High de Atlas Skate Shop. Como el resto de los lanzamientos que hemos tenido este año, nos toca la caja de Rainbow de Nike SB. Amarillo, rojo, azul y verde. Con el gran toque de Nike SB en la parte superior en blanco. La etiqueta con los detalles y el fondo azul son lo que completa la caja. Y dentro de la caja, tu par de Atlas. Si eres un coleccionista OG, justo te van a recordar al colorway del Fly de 89 del mismo año del accidente. Y tomaron al Fly como inspiración porque es uno de los pares que llegó flotando a las bahías de San Francisco. La historia en este par comienza desde la suela. Y porque a pesar de que todo el par parece que está corroído, en realidad la suela está completamente intacta. Eso es porque la mayoría de los pares que llegaron a diferentes puntos en la bahía no tenían absolutamente ningún daño en las suelas. A pesar de que varios de esos pares estuvieron por lo menos 6 meses en alta mar. Y eso te habla cabroncísimo de la manera en que esos pares estaban construidos. En este vamos a encontrar patrones de tracción para la tabla en dos tonos diferentes. Azul y el toque de Nike SB en rojo. Y los primeros toques del concepto los vamos a encontrar apenas subiendo a la media suela. Seguramente has mojado y ensuciado un par de tenis y los has dejado al sol un par de días. En el mejor de los casos no les pasa absolutamente nada. Pero en el peor, el sol lo que hace sobre el material es ponerlo amarillo. Y eso es exactamente lo que encontramos en esta media suela. Trae un tratamiento pintado a mano para que tuviera un look como si estuviera completamente desgastada. Y no solo eso, sino que también tiene estas pequeñas manchas amarillas como si el pegamento ya se estuviera empezando a correr. Topa es el trabajo que lleva a hacer que esto se vea viejo. Las puntadas de hilo tienen el mismo tipo de tratamiento e incluso en algunas de ellas puedes notar el color amarillo aún más vivo. De ahí nos vamos a la parte del upper. Y toda está hecha en piel craquelada. Si recuerdas el flamingo de hace un par de años o el porcelain de este, es exactamente el mismo feel. De lejos no es tan perceptible, pero una vez que lo tienes en las manos y de frente, te vas a dar cuenta de que la piel ya está rota. Y conforme los vayas usando, patines o no, van a ir agarrando una personalidad distinta. Haciendo que tu par sea completamente diferente al de cualquier otro. Lo más curioso es que de los 60 mil pares que llegaron a la costa oeste de Estados Unidos, prácticamente todos aún servían. Simplemente con una lavada y una secada quedaron listos para vender. Toda la parte del soapbox está hecha en esta piel en blanco craquelada. Y es el mismo tipo de piel y tratamiento que vamos a encontrar en los paneles laterales y en los soportes que van desde los eyelets hasta el talón. Para cambiar al otro tono que encontramos en esta paleta de colores. Un swish azul con el mismo tipo de piel y un collar del talón con exactamente el mismo tratamiento. Uno de los detalles que más nos encantó del par es la pequeña decoloración debajo del swish. Es un detalle muy cabrón que asemeja el pegamento derritiéndose y corriéndose hacia la parte inferior. Las agujetas son lo que esperas ver en un par de Nike SBs. Y vienen totalmente alineadas al concepto. Si las ves de lejos parece que solamente tienen unas normales amarillas. Pero de cerca puedes ver pequeñas manchas y destellos de sol como si este se hubiera comido parte de su color original. Y para que le cambies el sabor, como muchas otras colaboraciones de Nike SB, viene con dos pares de extra laces. Unas azules con la misma paleta de colores. Y unas rojas que van con el toque de Nike SB y el atlas de la lengüeta. De ahí nos vamos a hundir en esta lengüeta. Que no solamente tiene todo el padding que estás acostumbrado a ver en un par de Nike SBs. Sino que también tiene una forma diferente. Un poco más ancha emulando a la que venía originalmente en el Flight 89. Y no solamente eso, sino que también la tipografía de atlas está inspirada en el Flight del 89. Nike SB en la parte superior es el último toque que trata de emular ese toque de antaño. Y en la lengüeta vamos a encontrar el mismo tipo de piel craquelada que en el resto del upper. Las plantillas vienen forradas de Terry Claw y con la tecnología Zoom Air. Y nos llama mucho la atención que en esta ocasión no se le hizo ningún tratamiento a las plantillas. Que no solamente es una de las cosas que más estropea cuando se mojan. Sino que también tenían una posibilidad muy grande que dejaron ir en esto. Lo único que vamos a encontrar es el branding de Nike SB y el Zoom Air. ¿Cómo te queda un par de Nike SB Dunks? Completamente a la talla. Son uno de los pares más cómodos y vistosos que puedes traer en los pies. Y cada uno de estos pares no solamente tiene una historia, sino también un concepto detrás de él. El precio de retail de este atlas fue de $2,300 pesos. Que son más o menos unos $110 dólares. Y la neta nos parece un precio y un concepto muy cabrón para este par de tenis. Cada una de las tiendas tuvo su propia dinámica de venta. Y si tú lograste conseguir este par, la neta rockealo. Porque es una de esas joyas de SB que van a ser para la colección. Y así sin mucho ruido, es uno de los pares que más coleccionistas andan buscando. Y aunque parezca que el año ya se acabó, este es solo una probadita de lo que Nike SB nos tiene para el resto de estos tres meses. Queremos agradecer de manera muy especial a la banda de Alive del Sur por dejarnos mostrarles este par. Y acostúmbrense a vernos dando el rol en diferentes tiendas. Porque el juego se mueve tan rápido que a veces es imposible que hagamos todo en el estudio. Y a nosotros también nos gusta andar de cacería. Queremos agradecer a la banda de Alive del Sur por todas las facilidades para hacer este episodio. Es una de las boutiques más bonitas que hay en la ciudad. Así que cáiganle de este lado para darse un rol. Y para la banda que nos preguntó por nuestra colaboración con la banda de Chess, les queremos decir que el lanzamiento oficial fue este fin de semana en el Dejando Huella. En estos días les avisamos si quedó alguna pieza disponible o si va a haber algún restock. Y muchísimas gracias por su apoyo. Si les gustó el video, recuerden compartirlo con absolutamente toda la banda. Y síganos en todas nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube. Carnales, esto es Daystop. Recuerden que pisados se ven más chidos, así que sácalos a pasear. Yo soy su homie El Fox y nos vemos muy pronto con más pinche fuego. Peace. Chau. 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 Chau.